Marvel recurre a una fórmula que les ha generado millones de dólares. Durante la Comic-Con, se confirmó que los hermanos rusos regresan y serán los directores de dos próximas películas de la franquicia. El dúo se encargará de Avengers 5, que será titulada Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. La primera cinta también incluye el regreso de Robert Downey Jr., quien interpretará el papel de Doctor Doom. El actor es uno de los pilares del estudio cinematográfico al interpretar al personaje de Iron Man desde 2008, siendo un papel por el que obtuvo alrededor de 50 millones de dólares, de acuerdo con The Hollywood Reporter. Este anuncio refuerza la relación exitosa entre lo ruso y Marvel, ya que sus proyectos han generado ingresos significativos en taquilla para el estudio, tal es el caso de Avengers Endgame, que se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia al obtener 2.799 millones de dólares. Tras la pandemia, las últimas entregas de Marvel no habían alcanzado los números esperados. Una serie de críticas negativas y la saturación del mercado provocaron retrasos en la producción, y con ello, Disney reconsideró sus planes para la fase 5 del universo, que originalmente incluía 5 películas y 7 programas de televisión. ¿Con las nuevas reincorporaciones, podrá Marvel romper récords nuevamente? Para mantenerte en el mercado, visita elseo.com. Estamos en todas las redes sociales y podcasts.